como buscaba el reset ¿se lo come? ¡Opa! ¡Hey! Muy buenas, gente. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Nuevo vídeo, Dragon Ball Fighters. Hoy tenemos un ¡Oh! No sé quién es el drogueta este, ¿vale? Contra Videk Uka, ¿vale? El señor Videk. Ya lo conoceréis por mis vídeos. ¡Eh, bonito! Y, bueno, este tío es que literalmente no tiene nombre, ¿vale? Solo tenía números. O sea, tenía unos números ahí súper raros puestos y no sé quién eres, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no quieres que sepamos quién eres, ¿no? ¡Pues muy bien! Vamos a ver si es tan bueno como tu equipo, menos el Broly, que no sirve. Así que eres un valiente, ¿eh? Se pone al Broly Super que no está mal porque lleva al 17. Lleva al 17 y el Broly Super crece, ¿vale? Crece con el 17 gracias a la asistencia. Ya lo sabéis. Y, bueno, cogete a cuatro, eh... Cogeta azul. ¡Opa! Esparqueando. Lo mete en Block. Buena defensa de Videk. ¡Buena, buena, buena! Lo he hecho siempre, ¿eh? Y lo mantengo. Y lo mantengo. Aunque me llamara Marsher, no me quede. Bueno, no pasa nada. Yo reconozco que Videk es buen jugador, ¿vale? O sea, es bastante bueno. Ahí estamos. ¡Opa! Te fumaste lo que no te tenías que fumar. Te fumaste lo que te hace daño a los pulmones. Ahí está. ¡Buena! ¡Buena! Por parte de Videk que va... Va full power, ¿eh? Full power. Vamos a ver ese... ¡Bof! Esto es canon, ¿eh? Esto es full canon. Ahí estamos. ¿Va a cambiar al 17 o va a hacer level 3? Level 3, ¿no? ¡Upa! Bien optimizado, más o menos. Está muy estirado ya. Vale. Muy alto. Pero cae con el 2L. ¡No le importa! Lo acaba de estrellar. ¿Cómo se le escapa de nuevo? Vale, está bien, está bien. Está bien. Ya sabéis que el Broly es duro, es duro. Es duro. Vegetto. ¡Ajá! Vegetto, amigo. No te vas a morir por poco. Buscaba el reset. ¿Se lo come? ¡Opa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo descubrimos, gente. Es más fuerte el Broly. Ajá. 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 ¡Jijiji! ¡Let's go! ¡Vaya bestia! ¡Uy! 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 ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Upa! ¡No llegó! Está guiando. Bien cubierto. Buena defensa por... ...parte del desconocido. El Broly desconocido. Lo está destruyendo eso con el Broly. Ajá. ¡La barrera! ¡Bimba! ¡A esto es lo que me refería, gente! El Broly sube de nivel con el 17. ¡Madre de Dios! ¡Lo acaba de explotar! ¡Lo acaba de explotar! ¡Uuuh! ¡Esto está bonito, eh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pero no era malo el Broly. Primera para este tío que no lo conoce ni en su casa. Vamos allá. Continuamos. Videk. No creo yo que esté muy contento. No creo yo que esté muy contento. Pero el show está siendo bueno. ¿Vale? Es lo importante. Así que vamos con este Sonic contra Knuckles. Ahí está. Los dos de Point. ¡Uy! Videk enfadado. Muy agresivo. Súper agresivo. Abajo. A ver qué tienes. Cubriendo. Cubriendo. ¡DR! ¡Bien cubierto! ¡Toma! ¡Eso no lo tienes tú! Vale, vale, vale. No podías tirarlo mucho más. ¡Clasheo! Clasheo. Asistencia. Tengo la barrera. ¡Upa! ¡Bien! Bastante jugador con cabeza, eh. El chaval desconocido. Bastante jugador con cabeza. Y muy buena defensa. ¿Pero este tío quién es? Este tío. ¿Quién es este? ¿Quién es este man? ¡Wow! Muy bien el neutro, eh. ¡Wow! Muy bien el neutro, tío. No sé. Estoy pensando en gente y... No sé. No sé, no sé. A ver. Un random no, eh. 100%. 100% no es un random. Así que... ¡Vámonos! Entra el Vegetto en acción. ¡Uy! Buscaba el 5M. La C. Lleva la C. Del... Gojita. Buena. Lo va a meter en la situación de adivinar. No. No. No tiene barra para hacerlo. Fantastic. Venga, el Broly este no me quede. Muy bueno el Broly no me quede. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Buenísima! ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Vale? Muy estirado, diría yo, eh. Muy estirado. Muy estirado. Muy estirado, te lo he dicho. No ha estado mal. No ha estado mal. ¡Toma! ¡Dios! Se comió la existencia C. Abajo. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Buenísima! Está muy bien, la verdad. Es un buen Broly. ¡Ja, ja! Es parquea porque te va a morir. ¡Dios mío! ¡Qué buenísima! ¡Dios mío! Eso ha estado increíble. Con ese Anti-Vanish. Abajo. Bueno, aquí, amigo, que te voy a enseñar. No, estaba gastado ya. ¡Ah! ¡Qué mala suerte ha tenido ahí el señor desconocido! ¡Qué mala suerte ha tenido! ¡Bueno el Loop! Bueno, el Loop de Bidek. ¡Oh, Dios! Tiene más barras que la cárcel. Este está muerto. Uno más tres. ¡Let's go! Bueno, es igual al combate. Dos, dos. ¿Vale? Dos personajes para cada uno. Aunque ese Vegetto está en las últimas. ¿Dónde va? Ven aquí. Bandolero. Ok, solo el 17. Solo el 17 para Bidek. Tres barras y media. El salto era bueno. Lo mete en Block. Por arriba. Bien cubierto, bien tocado. Por parte de Bidek. Hay que reconocérselo. Hay que reconocerlo. ¡Toma! Pues te has muerto. No. No se muere, pero mira del daño. Por eso decía lo de muerto. Fijaos el daño. Vaya. Otra vez lo mismo. No tiene... No tiene... No tiene... No tiene para salir. Tiene que achantar la presión. ¡Upa! Cuidado con esos bandas. Lo mete en Block. Ajá. Ajá. Vale. 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 Bien tocado. Llamando a la puerta. 5H cancelando. ¡El cross! 50-50. No lo han visto. Adiós. Oh my God. Oh my God. ¿Pero qué estamos presenciando, amigos? Está muy bien, la verdad. Está muy, muy, muy bien. 2-0. Esto... Esto es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente. 2-0. ¿Y ya habéis visto? O sea, no me lo estoy inventando. Ya habéis visto que Videk es muy bueno, ¿eh? Videk es bastante, bastante bueno. Todo lo que hace, la defensa que tiene. En fin, que es un jugador que no es un random. Ni muchísimo menos. Es más, hay gente que lo considera el mejor Zell actualmente. Hay gente que lo considera el mejor Zell. Lo que pasa es que yo creo que... No sé por qué se lo ha quitado. Lleva ya tiempo con este equipo. Con el equipo del Yasha. No sé. Todo con el equipo del Yasha. Tío, es que yo no entiendo a esta gente. Pero bueno. Porros aparte. Ahí estamos. El gollita 4 este, tío. También está bien perro. Bien tocado ahí. Ajá. Esperando el momento. Aire, aire. Me toca a mí. Cúbrete. Buen float. Ajá. ¡Opa! Buenísimo, Happy Birthday. Pero se le va... Sí. Justo estaba pensando, digo, se le va a escapar. En cuanto he visto que ha metido el 2M, digo, se le va a escapar. Porque así no... ¡Opa! La barrera. No te puedes quejar. Tú también la llevas. Tú también la llevas. No te puedes quejar. Gollita 4 al hoyo. Se murió. Sácate la camisa. ¿La camisa? ¿La camisa? ¿Puede ser? No. No hay camisa. Bueno, es que claro. No lo mataba con el level 3. Tenía más vida de un level 3. Así que, bueno, está bien. Gollita de nuevo. Gollita de nuevo al ruedo. Ahí estamos. Se muere el Gollita azul. Entra el Vegetto azul. Contra el Gollita rojo. Esparqueando. Vale. Esparqueando también. ¡Opa! No nos queremos cubrir. Esa ha sido muy buena, ¿eh? Por parte de Bidek. Tiene que aprovechar lo que da el Vegetto. Que es lo que habéis visto ahí. ¿Vale? Eso que habéis visto ahí es lo que te ofrece el Villito. ¡Ok! ¡Toma! El 5M se lo cascó, pero no lo confirmó, ¿eh? Bonito. ¡Wow! Saca el Broly. Saca el Broly. El Broly optimiza. ¡Ahí está! ¡Bimba! ¡Ok! Nivel 3. Se rompe la camisa. Hace mucho calor ya. ¿Vale? Está fresquito. Muchísimo damage. A ver qué tiene. ¡Cubreta! ¡Opa! ¿Vale? ¿Vale? El 2M ya no llegaba. Estaba alto. ¡Opa! ¡Dios mío! ¡Buena! Buena confirmación. Este Broly sí se puede ver. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, chicos. Vamos allá. Un 17. Full vida. Te vas a ir 3-0, Bidek. ¿En serio? Se va... ¡Opa! Puedo Sachen. Puedo Sachen. Está muy bien. Sigue el castigo. Nivel 3. Vamos a ver ese Knockdown. A ver qué tiene. ¿Con qué te vas a levantar? Reflectando. No te pases con los reflex. ¡Con Nogu! Como me gusta. ¿Lo voy a optimizar? ¡Uy! ¿Buscabas ese iSwitch? Ajá. Vale. Buen Dash Block. ¡Bien tocado! Bien tocado ese 2L. Bueno, aquí. Mira, 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 mira. ¡Zúper! Bien optimizado. ¿Lo mata? ¡Adiós! Sí que lo ha matado. Muy bien optimizado. El señor... Oh, no sé quién eres. Pum, pum, pum. Y el level 1. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! ¡Tome! Tremendo jugador y tremenda putiza se acaba de llevar Bidetuka contra este tío con el Broly. Este supremo que me lleva, te voy a stalkear, ¿eh? Voy a saber quién eres. Voy a saber quién eres. Chicos, si habéis disfrutado, ¿vale? Dejad un buen like, apoyad el vídeo y nos vemos muy pronto.